Y hablando del programa Cholita, uno de tus integrantes en Lispa Día, una situación un poquito lamentable, ¿no? Lo que está pasando, ¿cómo te sientes tú, no? Yo realmente quiero decirles que yo lo que siento por Lispa Día es un gran cariño y yo espero en Dios que se arregle esta solución porque miren, por encima de la fama, por encima de los medios está la familia. Entonces yo deseo para ella esa unión familiar y la felicidad. Mi sueño era facilitar que ella logre sus metas y yo solamente le doy ese acceso. Pero si ella mañana me dice Cholita, ya no quiero estar en el reventonazo, las puertas, pues yo no le voy a hacer ningún único inconveniente. ¿Una contracción, la responsabilidad? Eso es falso. ¿Y que haya decidido que haya salido? No, 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 ella lo que está haciendo es al contrario, es un gran sacrificio. Extrañar a sus hijos, dejar su confort, dejar su casa. Ese sacrificio lo está haciendo por su familia. Lo que yo no entiendo aún es qué ha pasado con el hombre de la casa. Porque es un tema que no, que no, interno, interno, que no he hablado del tema. ¿Pueden traerlo también? Pueden venir todos, ella es una decisión de familia. La primera vez que viene Liz viene sola, con una persona de su entorno. Pero la segunda vez que nosotros traemos a Liz, la traemos con sus cinco hijos, sus cuatro hijos y con el hombre de la casa. Y hoy que estoy hablando de la teletón, yo me daba el tiempo de hablar de Liz y ahí lo dejo con un tema externo a la teletón. Pero de verdad que ahora en este caso es el que está en...